Saludos amigos, antes de comenzar con el video quiero decirles dos cosas importantes, si este video te gusta o te entretiene, por favor dale like y apóyame dándole un me gusta, porque como tu sabes yo actualmente mi canal está en decadencia, no tengo nada que comer, no tengo trabajo, me estoy muriendo de hambre, gano muy poco dinero, y bueno si tu le das like estarías apoyando al canal inmensamente. De esta manera me puedes apoyar, también puedes ir a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscribirte, te voy a dejar en un link, en un comentario fijado, te voy a dejar el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas. Si, así que de estas dos maneras me puedes apoyar, ahora si comenzamos con el video, bueno lo que les quería decir es que justamente en el 2009 salió una película infantil llamada Up, y bueno esta imagen que ustedes están viendo a continuación es de la segunda parte que se iba a realizar pero que fue cancelada debido a que su trama era considerada como perturbadora. En esta imagen que estamos viendo en pantalla podemos observar al protagonista, al ancianito y también al niño que se llama Russell, lo extraño de esta imagen es que en la fotografía se ve al niño convertido en perro, y aquí es cuando la gente dice WTF y por qué esto, bueno una explicación y es que esto se convirtió ya después en una crepipasta porque como les digo esta película fue cancelada y desde entonces se convirtió esto en una leyenda urbana, que se dice que esta película iba a tener una trama muy extraña y que en la película el niño terminaba convirtiéndose en perro y que se mostraba como el niño tenía que adaptarse a la vida de un animal, de un cachorro tenía que pues readaptarse como un nuevo ser y eso era lo perturbador que mostraba la película, además de que la película era bastante sentimental, bastante dura, o sea aunque era una película para niños te llegaba al corazón y esto se hizo una prueba en la que varios niños pudieron ver la película y salieron sumamente perturbados de la sala de cine, incluso no podían olvidar la película meses después de haber visto la cinta, y se dice que los padres que acompañaron a sus hijos a ver esta película incluso ellos quedaron con un mal sabor de boca y con cierta inquietud, cierta incertidumbre porque como es posible que Disney haya podido producir una cosa tan extraña como esta y si esta imagen es una de las imágenes que se filtró que una persona que trabajó en la producción la filtró y que revela esto de la trama, mucha gente creía que esta imagen era manipulada o hecha por computadora, pero no, si es una imagen hecha por Disney, entonces me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios tu opinión acerca de este tema, si conocías por qué fue cancelada la segunda parte de O, porque recordemos que la primera fue pero muy muy exitosa, entonces esta sería la explicación, y bueno déjame en la caja de comentarios tu opinión porque para mí es muy importante, ya por último si estás viendo este vídeo con menor calidad de edición es porque mi computadora lamentablemente ya no sirve, por alguna razón se descompuso y ya no tengo, entonces por eso es muy importante que si te ha gustado el vídeo le des like para que este vídeo pueda ser recomendado, y también vea mi canal secundario llamado Super Misterios en un comentario fijado está el link para que vayas y te suscribas, de esta manera me puedes apoyar porque actualmente mi situación es muy mala, me estoy muriendo de hambre, cada día estoy más flaco y desnutrido, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.